Si te lo hubiera dicho, estando aquí a mi lado Tal vez tú y yo, no fuera cosa del pasado Si hubiera dado el paso, cuando no estaba a tiempo Tal vez tú y yo, no guardaríamos secretos ¿Y para qué, para qué, para qué lo pensamos tanto? Si, por eso te llamo, si, los dos nos buscamos Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Si, te late lo mismo, si, sin compromiso Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Con diferencia, me gusta, me divierte mal Tardo o temprano, ese silencio me iba a provocar Si ya sabías lo que quería, pasar la noche y después todo el día No te preocupes, que nadie tiene que saber Esto se trata de entendernos y pasarla bien ¿Y para qué, para qué lo pensamos tanto? Si, por eso te llamo, si, los dos nos buscamos Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Si, te late lo mismo, si, sin compromiso Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Si, por eso te llamo, si, los dos nos buscamos Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Si, te late lo mismo, si, sin compromiso Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados Si, te late lo mismo, si, sin compromiso Tú dime dónde y cuándo, a ojos cerrados